Bien, vamos a empezar aquí con la tercera sección, en realidad la tercera sección punto uno, que lo que intenta demostrar es que las subredes que definimos en los apartados uno y dos, pues no son estancas. ¿Qué significa que no son estancas? Pues significa que si nosotros realizamos una difusión broadcast, en este primer vídeo dedicado a la sección tres, vamos a hacer una difusión ARP, que se produce cuando una máquina pregunta por la MAC de otra máquina dentro de la misma red local, pues vemos que podemos captar ese paquete desde una subred diferente a la en la que hemos provocado esa difusión. Bien, pero antes de esto voy a aprovechar para ver, o si os ha llamado la atención, en las anteriores secciones hemos visto el ifconfig, por ejemplo, vamos a hacerlo, por ejemplo, la máquina M1. Y no sé si os ha llamado la atención que el broadcast es 0, 0, 0, 0, es decir, cualquier máquina, en realidad. Y esto es un error de cálculo de broadcast por parte de Linux. Si queremos que efectivamente la broadcast sea correcta, tendremos que indicárselo directamente en el fichero interfaces, etc. En ningún interfaces. Y otra cosa que os puede picar la curiosidad es saber si la definición de alias que hicimos en el apartado anterior, o en el vídeo anterior, a partir del comando ifconfig en consola, se podría introducir directamente en el fichero interfaces, para así tenerla, por decirlo así, permanentemente realizada. Y que no se pierda al reiniciar la máquina. La respuesta es que sí. Y vamos a ver las dos cosas en la máquina M4. Si ponemos el comando nano, bueno, nano o less, pero en este caso vamos a poner nano, etc. Needwork interfaces. Vais a ver la configuración, como veis, la configuración de TH0. Le hemos añadido dos parámetros más, Needwork y Broadcast. Needwork es la primera dirección de la subred, en este caso 172.20.44.0. Y la dirección Broadcast es la última, 172.20.47.255, tal como hicimos en el cálculo de IPCAL. Vamos a refrescarlo. Vamos aquí, y en el cálculo de IPCAL podéis comprobar que la última de la segunda subred, a la que pertenece la máquina M4, la tenéis aquí, es la 172.20.47.255. Y la primera, que es la dirección de red, la tenéis aquí, que sería 20.44.0, que es lo que hemos colocado, hemos ampliado la configuración de ETH0. Y después veis que, realizando una copia exacta de ETH0 en ETH0.2.subred3, pues ponemos los parámetros adecuados y podemos introducir esa información en el fichero de interfaces y que, una vez reiniciada la máquina, nos lo tome y tengamos ese alias ya definido. Como veis, la diferencia es que aquí es una clase de tipo C, y entonces el New World es simplemente acabar en 0 el último byte, y el Broadcast es simplemente acabar en 255, todo unos, el último byte. Vamos a comprobar que efectivamente, con esta configuración, tenemos la configuración para la redundancia del alias directo, y sin tener que introducirlo a mano, aquí lo podéis ver. Aquí podéis ver las dos cosas, fijaros que el Broadcast, en el caso del M1, que no hemos ampliado esa configuración, está en todo 0, 0, 0, 0, 0, y sin embargo, en la máquina M4, que sí que hemos colocado esa información en interfaces, viene la correcta, que es 172.20.47.255. Y aparte, también tenemos la configuración completa del alias ETH0.subred3, como veis aquí, con su dirección IP, y con la máscara de red correcta, y la dirección Broadcast correcta. Y esto era simplemente un previo al apartado, al núcleo de este vídeo, que era la constatación de que esas subredes no son estancas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, como hemos iniciado máquinas que son guiñol, que no tienen el WeChat para capturar paquetes, sino que tienen el comando de consola, el tc-tom, como veis aquí, el tc-dam, podemos limitar los paquetes capturados simplemente a los tipos ARP, como veis aquí, la sintaxis es muy sencilla, es tc-dump, menos i, para indicar el interfaz por el que va a capturar, que es el TH0, y el parámetro ARP, para que solamente capture con los paquetes de ARP. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a preparar la máquina M4, la tenemos aquí, vamos a limpiar, vamos a prepararla para que capture paquetes ARP, ¿cómo lo hacemos? Pues con el comando que hemos visto, tc-tomp, 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 vamos a poner el interfaz eth0, para que capture desde eth0, y después vamos a ponerle ARP. Fijaros que aquí se queda a la espera de capturar paquetes, si fuera estanco, no capturaría ningún paquete, y ahora, ¿cómo provocamos esa difusión brocasa ARP? Pues es muy sencillo, si hacemos un pin desde la máquina M1 a M3, como M1 desconoce la MAC de M3, vamos a comprobarlo, si yo pongo ARP, está limpia la tabla, por lo tanto no conoce la MAC, la correspondencia entre IP y MAC en M3, pues vamos a provocar esa difusión ARP, mandando tres pines, por ejemplo, pin menos c3, ¿cuál es la dirección de M3? Pues la dirección de M3 es 172, es impar, por lo tanto, 20, empieza en 40, y acaba en 3, porque es la máquina 3. Fijaros que la máquina M1 y la M3, como están en la misma subred, se pueden comunicar, pero, el paquete de difusión brocasa, si fueran estancas, se debería limitar a esa subred, a la subred 1. Sin embargo, desde M4, que está en la subred 2, veréis que capta ese paquete. Vamos a hacerlo. Fijaros que aquí tenemos los tres pines, y aquí, fijaros que a las 11.59.37 horas, se ha capturado un paquete del tipo ARP, preguntando quién es 172.20.43, es decir, preguntando quién tiene esa dirección IP, para que le devuelva la MAC. ¿Y quién pregunta? Pues 172.20.41, que es la máquina M1. Fijaros que ese paquete de difusión ARP, se ha difundido por toda la red, y no se ha circunscrito, es decir, no está encajonado, o limitado a la subred 1. Con eso hemos comprobado, el primer apartado, que era, que las redes así definidas, las subredes así definidas, no son totalmente estancas, sino los paquetes de difusión, se difunden, por decirlo así, por todas las subredes. Esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Pues es un problema, porque eso lo que hace, es aumentar el tráfico, en las diferentes subredes. Es decir, van a tener que pasar más paquetes, y sin embargo, si estuvieran estancas, solamente, se comunicarían las subredes entre sí. Vale, pues con esto vamos a finalizar este vídeo, para hacerlo relativamente corto, y en el siguiente, acabaremos la práctica 2, comprobando que también la difusión de paquetes DHCP, también se difunden por todas las subredes. Y de paso, aprenderemos a configurar un servidor DHCP básico. Os espero. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!